¡Buenos días a todos! Mirad, mirad como tengo la casa, o sea, patas arriba no lo siguiente, así que hoy nos vamos a poner a desayunar y mientras los dos pequeñajos juegan, yo voy a aprovechar para limpiar, recoger tengo que hacer mi habitación, la de los niños y tengo un montón de ropa para atender, para doblar, o sea que y mirad, no exagero cuando digo que tengo la casa patas arriba ¿Qué hacéis? Hola John Hola John Hola Lucía John John Lucía Hace una de, vamos, un sol que te mueres, que te mueres, que envía de gente que tiene la playa a 10 minutos, pues estaría, mi casa estaría hecha una guardongada, pero estaríamos todo el día en la playa, todo el día Están tomando zumito, no quieres más Lucía Ay mi niño, te saca todo, mirad lo bien que andas ya Toco, toco, toco Y todo esto me lo han puesto ellos por medio, eh, no os penséis que estaba así, no Tofe Pupa Tofe Pupa Aquí ya está No, la tele no Lucía Así que nada chicos Voy a desayunar Vean que hombrecito más grande que tengo, por Dios Y me voy a poner a hacer cosas Qué vergüenza de salón Vosotros un poco haced la vista gorda, eh Mirad, eco, con estas bananas pequeñas Y esto es lo que van a desayunar los peques con el zumo Y yo me voy a hacer un bocadillito de pan integral ¡Oh! De pan integral con queso Así que, vamos Lucía el plátano ahora, digo, no es para jugar, a que no Lucía Ya le voy a cortar trocitos el plátano al John ¿Cómo juegan? Ay, que disfruten ahora ¿A que sí? ¿Qué haces con el chupa chup de la prima? Plotón, que tú ya te has comido el tuyo Mirad lo que le tocó A Lucieta Por su cumpleaños Del clucho par 3, el cargol El clucho par 3 Son los dibujos aquí de Cataluña Y de su cumpleaños Pues entró en un sorteo sin que nosotros lo supiéramos Y le tocó el caracol este Lucía Y este pantaloncito Mira, Lucía tiene un grave problema Y es que es súper caluroso Súper calurosa Entonces, yo le pongo el pijama por la noche Y ella amanece sin pijama Luego me voy encontrando Pues eso Pijama por aquí Pijama por allá Ay, que bonita es Madre Platanito cortado Ya, desayunad Que le limpias la cara al primo, Lucía Ya nos vamos a casa de la abuela Que ya lo dejo con la abuela Y ya luego me vengo aquí a casa Acabo de recoger las cuatro cositas Y me pondré a hacer la comida ¿Aquí sí? Diles adiós Nos vemos mañana Dí adiós, John Dí adiós Nos vemos mañana Adiós Un besito Ay, Lucía Cariño Toma Ya se ha cableado Ya se ha cableado este bichillo Si quieres ir con la abuela, cariño Ay Ay Envía un besito Muah Oh, le haces un besito Y tú, Lucía Dile, yo sí que vuelvo, ¿eh? Bicho Bicho Tú sí que eres un bicho A ella me la llevo andando Porque como sabéis Vive cerquita Entonces me la llevo andando Mira, tengo una colección de carros Individual ¿Dónde? Y ese es el suyo Uy Esas gafas Me encanta que estén juntos los primos Me encanta Yo es que Realmente Primos así directos Solamente tengo uno Y los tuve ya de más mayorcita Y siempre me Me junté con mis primos segundos Y Y recuerdo haber jugado Haberme hecho Miri unas Putadas Realmente Porque eran muy gamberros Eran muy gamberros Pero en el fondo éramos niños Y como yo era la pequeña Pues todas las trastadas Iban a por mí Pero bueno De adiós Ay, qué es esto Adiós Besito Me voy a tomar un descanso Y mirad lo que he comprado ya Horchata Me encanta O sea, ya cuando llega el buen tiempo Soy adicta a la horchata Lo que pasa que engorda Engorda que no está escrito Ya pues voy a recoger la cocina Que mirad Tengo aquí De los desayunos Y tal Voy a recoger Pero primero Un vasito de horchata A la come Para nosotros hemos hecho Macarroncitos Con pimiento Cebollita Y chichorrito Y Para el alber Bueno que va a sobrar Pero una Pierna De pavo Al horno Así con especies Lo que se ve negro Son las especies Y tal No es que se haya quemado Sino que Se ponen así negro Sí Y nada Vamos a comer Que aproveche Uy Mira lo que os decía Últimamente es así Para echar la fiesta Qué rabieta es esta No lo entiendo Loca O sea son segundos Me da una pena Me da una pena Tres minutos después Mira Está súper grandota Así que Mira Voy a sacar la mesa Voy a recoger Voy a limpiar Voy a limpiar Voy a limpiar el comedor Que hoy al final No lo he hecho Voy a doblar Esa ropa Y ya Nos vamos a buscar A ella Y no os penséis Que no he hecho nada Que he hecho Cuarto de baño Y la habitación Y la habitación Y como solo ha dejado A una chica Creo que Vamos a buscar A ella Y miradlo Vamos a ir a la calle Y me se han pegado Jolines chicos Vaya tiempo más malo Que estaba haciendo Antes hacía sol Y una calor impresionante Ahora está nublado Hace calor encima Pero el aire que viene Es súper súper frío Bueno Súper súper frío Tampoco ¿no? Pero Que fresquito Que una chaquetilla De manguita Así finita No iría más Vamos Pero bueno Lucía sigue durmiendo O sea Ella lleva Tres Lleva como Desde las dos Durmiendo Las cuatro Y cuarto O sea Imaginaos El rato Que lleva durmiendo Y ahora Pues a buscar A guía Ya estoy al lado Así que a ver Cómo le ha ido el día Bueno Estamos en casa No os he grabado Cuando ha salido Ian Porque Fabulosa Vamos Como no Como no Salimos del colegio Salen todos los pequeños Y Pam Empieza a llover Pero no un poquito Un poquito Un poquito No A llover A llover Como Dios manda Vamos Un chaparrón que ha caído Bueno Ha aflojado Digo va Voy a buscar el pan Para los desayunos de mañana Cuando salgamos Si en casa Si llueve mucho Porque Lisa De mi No he cogido Ni plástico Para Lucía Ni paraguas Para ella Nada O sea No lleva Nada Hemos ido al día Y me dice el chico Yo de ti no saldría Porque está cayendo una No hay chuche Lucía Una chuche ¿Quieres una chuche? Sí Así que Nos hemos esperado Como diez minutos En esa Envío mensaje Al alber Como no No lo coge Y es que estaba No mira Se ha hecho Una pedazo De si está A ver si Viene Ian De jugar De la habitación Que salga un poquito Que salga un poquito Mi niño Que si no No sale hoy Voy a darle Una chuche A mi Lucía Pues Ah Pues eso Salimos del día Que ha parado Obviamente salimos Andamos dos pasos Y ha empezado A caer otra vez Una tormenta Pero bueno Hemos llegado A la parada del autobús Subimos Al autobús Para ello Bajamos Otra vez Digo ¿Qué he hecho yo? Por Dios ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? No me merezco esto Corriendo para casa De mi suegra Porque claro Quedaba en la subidita Pues he entrado En casa de mi suegra Y me dice mi cuñada Que estaba allí Mira Acaba de parar Digo ¡Hala! Todo fue afuera Corre, corre, corre Mi cuñada Mi cuñada también Ya se ha ido Con el niño Pero tenía que subir En el coche Y todo Y nada Corriendo Para casa Y nada Ya hemos llegado Los pequeñajos Han merendado Y han merendado Por parte de la doble Porque yo le he hecho Su bocadillito Y su colaca Y en casa de la abuela Pues ha comido un donut Me entenderéis Quien tiene Los abuelos Les compra de todo Les permite de todo Y que no falten ¿No? Los abuelos Esos fabulosos Abuelos Y Y nada Así que Ya les tengo Me da Les queda como una horita Cosa así Para que jueguen Disfruten y todo Y ya luego Ya empiezan Ducha ¿Qué pasa? Ven Vente aquí con mami Mamá Mamá Ven 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 Mamá 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 Uy Uy Mamá ¿Qué dirías? Porque soy la pared El cuadrado Y al viernes Está Mamá El cuadro Porque Mira El papá Pintó esta pared Ya Ven Ven un momento Ven Enseñame la camisa Era más chula Que lleva Mirad Cómo ha ido Hoy al colegio Por la camisita Sí Pero vente por aquí Que si no No te van a ver Ven Ven Mira ¿Y quién es este? ¿El del Barça? Sí Y yo que me pensaba que era del Madrid No ¿Les quieres contar algo a los chicos? Tengo un pule de la patrulla Tiene un pule de la patrulla Sí, está allí Está en el mueble guardado Porque si no Lucía Lo desmonta entero Y le pierde todas las piezas ¿A qué sí? Sí ¿Qué es el chuchua? Sí Bueno Chicos Les voy a poner a hacer cosas Ya que no podemos hacer nada Les voy a poner cositas a ellos Para que se despegan Y nada Tengo ropa todavía para doblar Pongo chichua Ya no sé dónde va En fin chicos Nos vemos en un ratito Pongo chichua 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2tua. 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 3tua. 3tua. 2tua. 3tua. 1tua. 1tua. ¡Va, Lucía! ¡Tú también! ¡Olé! ¡Olé! que dulce ya bueno chicos ya hemos salido de la ducha mirad me encanta este tipo de capas me encanta o sea esas toallas son el mejor invento para los niños y nada Lucía se ha quitado la suya de Peppa Pig y nada pues ahora ya a secarnos poner pijama y a dormir bueno a cenar y a dormir ya los castigo alas sin cenar espero que os haya gustado mucho nuestro día de hoy y os haya gustado los vídeos un besito muy grande y nos vemos el próximo día adiós esperar porque y porque nos vemos un beso no ya 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 ya